El contexto pues era muy familiar, yo lamento mucho que haya ocurrido esto, no había ningún antecedente que pudiera permitir pensar que podría darse este tipo de situaciones, entiendo que pues hoy el inculpado puede estar muy arrepentido, pero pues hay un, se cometió un error que finalmente se configura en dos delitos, unos amenazas y el otro es este allanamiento de morada y bueno yo voy a ser muy respetuoso como suelo serlo del proceso judicial, ya está en manos de un juez, el día de antier fue la audiencia inicial, se vinculó a proceso y se dictó prisión. Yo decidí interponer la querella, desde ahí pues por supuesto que hay una manifestación de justicia de mi parte y serán las propias autoridades que diriman el asunto, ni tampoco puede entenderse como un, como una situación de carácter político, o sea no, no hay un antecedente pues que pueda pensar que habría una circunstancia basado en el hacer político que pudiera haber sido. Bueno, ahí si no, no soy abogado, pero bueno será materia de, de las autoridades jurisdiccionales, voy a ver ese antecedente, ese si no lo sabía, voy a revisarlo porque bueno, finalmente de todas formas se genera un contexto. Él como tesorero del municipio de San José de Gracia acudió a una reunión en un contexto muy institucional. Pues ahora sí que eso lo revisará el propio proceso judicial, lo cierto es que en términos jurídicos pues sí se acredita la presunción de los delitos, tanto así que el juez, este, lo vinculó al proceso y pues le dictó, este, la presión jurídica. No va a ser, usted va a acceder a presiones, por Dios, por la parentela que trae ahí en San José. No, y no las he tenido, al contrario, por haber sido un tema de carácter muy familiar, muy personal, este, digo no se esconde pero pues sí se había mantenido en las reservas, eminentemente tendría que ser algo ya público porque como cualquier juicio es público, es de interés este público, pero muy respetuoso de ese tipo de situaciones.